bueno aquí viene a cortar el pasto de esta casa es un poquito tarde se dan cuenta igual este pasto lo repare tiré semilla y todo eso y este está todo verde le tiré fertilizante para verdecerlo por así como está todo completo y un verde verdecito entonces como trabajé con mi jefe salí un poquito tarde quiero hacer estos trabajos porque me parece que mañana y bueno así quedó el pasto lo corte está todo verdecito bien bonito los clientes están contentos por el trabajo ahora sí que andamos aquí al 100 dándole con todo algo cansado pero no queda de otra hay que echarle ganas para salir adelante pues se dan cuenta cómo quedó eso fue el año pasado que le había tirado semilla y eso comentó en noviembre más o menos le tiré y este año le empecé a meter este fertilizante y todo para mantenerlo y así quedó verdecito verdecito bien bonito que ya es tarde no me ganó la tarde pero así quedó una chulada al 100% puro pasto y bien verde